Cristian Odal festeja a Belinda tras el éxito de niña de la escuela con Tini y Lola. Hola a todas y a todos, yo soy Garto. Tal parece que Cristian no dudó ni tampoco quiso quedarse fuera del festejo para Belinda debido al nuevo éxito que se está viviendo. Como sabemos, Belinda a día de hoy celebra gran éxito con la canción que haría en colaboración con Lola Índigo y Tini Suescel, llamada Niña de la Escuela. El tema finalmente fue estrenado y está siendo un éxito en plataformas digitales. Niña de la Escuela forma parte del nuevo álbum de Lola Índigo. A menos de un día de haberse estrenado, la canción cuenta con más de 2.1 millones de vistas y con más de 150.000 me gusta. Además de tener un gran nivel de aceptación tanto en YouTube como a través de redes sociales. Donde no se hicieron esperar las opiniones de cada internauta que vería el propio lanzamiento. Y es que todos quedaron de acuerdo con una cosa. Las tres quedaron de maravilla. Me encantaron las tres. La voz de Belinda es súper joven, como si tuviera 15 años de nuevo. Wow, esta canción me engancha. Gran tema y colaboración. Un hit esta canción. La solidaridad entre mujeres. No paro de escucharla. Me encanta el contraste de las voces de las chicas. Mencionarían tan solo algunos comentarios dedicados al propio video. Pero sin lugar a dudas, la reacción que más esperaba fue la de Christian Oval, prometido de Belinda. A través de Instagram, Belinda compartiría con sus poco más de 13.7 millones de fanáticos. Un video donde aparece bailando el ritmo del nuevo tema. Su actual novio y futuro esposo le dedicaría un amado mensaje en temática de felicitación. Por su colaboración en este gran tema que la está rompiendo hasta el día de hoy. Te amo mi niña de la escuela. Felicidades. Añadiendo varios emojis de fuego y uno de un corazón. El más reciente tema musical del cual Belinda trabaja con Lola Índigo. Se ha llevado miradas y aplausos de parte de todo el mundo. Pues Lola Índigo soñaba trabajar con ella desde que era bastante pequeña. Llegan a cumplir este gran sueño. Y es que la famosa española declararía en una entrevista lo siguiente. Te juro que cuando era niña, en mi carpeta de la escuela tenía recortes de revista de Belinda. Y hoy, hoy tengo una canción con ella. Estoy bendecida con la vida. Dejando en claro que finalmente cumplió un sueño que tenía desde bastante chica. Cuando era una niña de la escuela. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.